En el marco del convenio de la cooperación interinstitucional entre el CERNAP y FUNDESNAP, se emprendió la campaña del repoblamiento y plan de conservación de las tortuguitas de río, como mecanismo de protección de la Amazonía que comprende el desarrollo e implementación del programa Quelonios, impulsado por la Reserva Biológica y Estación Biológica del Beni, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que tiene como objetivo el de incrementar la supervivencia de los huevos y de los neonatos del Podocnemis unifiles, la segunda especie más grande de su género, después de la tataruga. Campaña que inició el pasado 5 de septiembre del año 2022, al 10 de enero de la actual gestión, apadrinando por cada tortuguita con un aporte de 10 bolivianos a la cuenta de FUNDESNAP, llegando a recaudar 10.000 bolivianos por personas e instituciones comprometidas a la protección y conservación de nuestro medio ambiente, apuntando siempre al aprovechamiento racional de la especie. Bueno, esta actividad se ha llevado desde ayer, hoy día de igual forma, la liberación de los tortuguitas en la Estación Biológica Beni, gracias al trabajo de nuestros guardaparques, gente de protección y nuestro director de la área. En las aguas y arenas del río Maniquí, del municipio de San Borja, del departamento del Beni, este 11 y 12 de enero fueron jornadas de liberación de 500 tortuguitas, de las 1.500 que eclosionaron luego de un cuidado y atenciones delicadas por el personal de la Estación Biológica del Beni. En la oportunidad, el director ejecutivo del CERNAP, Teodoro Mamani Barra, junto a Rolando Sánchez, director de la Estación Biológica del Beni, jefe de protección, guardaparques, representantes de FUNDESNAP, instituciones públicas y privadas, demostraron la importancia del proyecto y el compromiso de brindar apoyo en la recuperación de huevos de peta, una especie de tortuga de agua, en etapa de extinción y amenaza de traficantes de especie. Para esto es importante resaltar el trabajo que se hace y estamos viendo de cómo fortalecerlo para el año. Y esto ha ido avanzando. Año pasado, según lo que vemos, era quizás tal vez poca la campaña, pero hoy este año ya ha sido mucho más. Y para el año hay que fortalecer, que se arruin. En esta campaña involucró a diferentes sectores de nuestra población, particularmente en nuestra juventud, quienes organizaron campañas de información mediante ferias y medios de comunicación, destacando la importancia de la conservación de la especie, conociendo las funciones ambientales que realizan para el equilibrio ambiental y su hábitat natural. La Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni es una de las 22 áreas protegidas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia. Fue creada en 1982 con el fin de proteger la flora, fauna y recursos hídricos en general, destacando la investigación científica. La Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni es una de las 2 áreas protegidas. La Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni es una de las 2 áreas protegidas. La Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni es una de las 2 áreas protegidas.